Sube Morena, sube Vamos por senderos, construyendo la nación No importa la apariencia, lo que importa es la visión Imagínate a Morena, construyendo con valor Caminando de la mano, con justicia y con honor ¿Sabes una cosa mi hermano? Yo con Patricia Ortiz ¡Sí lucho! Delegación Contreras ¡Suscríbete al canal!